Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energía vamos comenzando con nuestra tirada del día de hoy, bueno, bueno mira, hay una victoria, hay una victoria que se perfila para ti es algo esperado, tengo una cosa, es algo esperado pero es algo que para mí, es alguien que tú conoces pero escucha muy bien, porque puede ser que hay un tema que se va a tardar, escucha, tiene que ver con tu deseo algo se puede tardar un poquito, hay que trabajarlo, algo que alguien tiene que trabajar o algo que esa persona tiene que trabajar se va a tardar el tema, pero es por tu bien, es por tu bien, puede ser amoroso o no, porque depende de cada uno de ustedes depende cuál es tu deseo, pero para mí tiene que ver con el amor, porque yo veo acá, justamente las copas ahí me están diciendo que es algo con amor, va a haber algo muy fuerte que va a estar pasando pero también ahora vamos a ir viendo los detalles, porque van a pasar cosas bastante particulares en tu vida, ¿no? son victorias, pero que se están preparando para ti, entonces, recuerda también que tú has hecho muchas cosas por el amor has hecho muchas cosas por alguien, tal vez, bueno, la vida también te tiene una recompensa por todo esto para mí es alguien que comienza de pronto a salir de una trampa, como que está saliendo de una trampa, no sé por qué para alguno de ustedes, pero es alguien que comienza a hacerse ilusiones, que de pronto ve una imagen tuya es algo que le está pasando, hay una realidad cambiante dentro de su interior, eso es lo que siento y comienza a hacerse ilusiones con respecto a ti, algo le pasó, algo le pasó seguramente es alguien, y esto es para todos, que tendrá que trabajar o sea, no va a ser tan fácil que llegue esta persona, porque sabe que tiene que hacer algo para ti para convencerte o algo así, lo que sí siento es que no quiere decir o sea, no quiere de pronto perder tiempo, ¿no? algo así, no quiere perder tiempo, o no quiere volver a perder tiempo pero que seguramente te va a decir muchas verdades que tal vez no estabas esperando pero bueno, se está preparando esto, se está preparando lo que sí siento es que hay que trabajarlo esto, no va a ser tan fácil que aparezca alguien o sea, que aparezca y ya está, no puede ser que puede haber algún tipo de ida hacia venida, puede ser también pero veo que salen que está en un callejón, me dices es una persona como que está en un callejón sin salida y que de pronto tal vez tuvo la salida contigo y no se dio cuenta que tú eres la salida de amor ojo, eh tiene muchas expectativas contigo muchas expectativas contigo pero bueno, ahora se siente en un callejón oscuro, sin salida pero tú eres la salida, por supuesto, ¿no? y el amor, por supuesto ahora tengo una cosa con respecto a tu trabajo también mira que hay situaciones que te van a dar mucha, mucha alegría mucha alegría porque seguramente algo va a estar cambiando en tu trabajo algo que seguramente tal vez medías desde hace tiempo y que no se te estaba dando bueno, ahora te digo la verdad para mí esta realidad tuya va a estar cambiando muy pronto así que bueno recuerda este mensaje si se tarda algo en tu vida con tu deseo ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿cuál es el propósito de tu deseo? bueno, si se tarda algo es por tu bien por tu bien así que bueno vamos a continuar a ver wow bueno evidentemente te han roto el corazón hay cosas que te han costado mucho recuperarte siento que no solamente con respecto al corazón sino que te ha costado mucho recuperarte en la vida en ciertas situaciones que has pasado por la vida te costó mucho te costó mucho y es más ese corazón que ahora está un poco más fuerte no se lo vas a entregar a cualquier persona así que bueno evidentemente que hay alguien mira, te lo digo en general porque es una lectura general pero hay un cambio importante alguien que puede transformar tu vida y también tú vas a transformar la vida de esa persona para mí es algo kármico lo que ha vivido esa persona si es alguien de tu interés es algo kármico lo que hizo es como que en otras vidas hace o comete los mismos errores y en esta vida te ha elegido a ti o te va a elegir a ti justamente para cambiar para hacer algo distinto si es alguien de tu interés porque comete siempre los mismos errores y de pronto la vida también le está advirtiendo de que no continúe con esta situación para algunos de ustedes por supuesto no es para todos para aquellos que están pensando en alguien ¿no? que no cometa los mismos errores que de pronto esto que vienes llevando de otras vidas tiene que cambiarlo en esta vida y seguramente lo va a cambiar contigo es un mensaje para algunos pero tu energía es una energía de florecimiento vas a estar floreciendo vas a estar con una intensidad muy grande seguramente los demás te van a admirar siento eso admiración los demás comienzan a admirarte no solamente en la parte amorosa sino también en tu vida por ejemplo en tu trabajo como que vas a tener los ojos así puestos en ti y además siento que tiene mucho que ver con tu desarrollo personal con las cosas que estás haciendo ahora ¿no? tiene mucho que ver con tu desarrollo personal así que me gusta mucho y tienes que continuar tienes que continuar porque para tu desarrollo personal te veo con mucha alegría con mucha fuerza de hacer cosas vas a tener fuerza para hacer muchas cosas en tu vida que todavía no has hecho y a propósito de eso me dicen no te detengas no te detengas vas a poner mucha energía en ti ahora ojo a veces estamos siempre pendientes de algo o de alguien especialmente tú que estás pendiente siempre de la familia de la gente que quieres que amas pero ahora vas a estar pendiente de ti y eso va a ser un crecimiento muy pero muy grande así que permítete crecer y por supuesto a veces tenemos que decir que no a los demás tenemos que decir que no ¿por qué? porque tú tienes también tu vida tú tienes tu vida tú tienes que realizar tu vida y muchas cosas tal vez en el pasado habías dejado y ahora vas a retomar muchas cosas así que esa energía está muy buena una energía que tú buscas para estar bien para sentirte bien y para mejorar tu vida vamos a continuar vamos a continuar aquí bueno siento también que de alguna manera hay un gran proceso espiritual y eso está bárbaro porque estás cambiando mucho la parte interna tuya esto que veo acá que siento acá que estás cambiando la parte interna tuya te beneficia mucho porque es como que te vas a sentir mucho más más segura más seguro puede ser que alguno no se sentían tan seguras o seguros y ahora es como que este cambio vas a ver que en los próximos días las próximas semanas te vas a sentir mucho más segura mucho más seguro vas a ver que no te va a importar tanto las cosas y ahí es donde atraemos mejor cuando estamos despreocupados cuando sabemos que Dios la vida tiene realmente cosas importantes para nosotros es como que vamos despreocupados cuando vamos despreocupados así con esa parte espiritual tan resuelta es como que todo sale mejor todo sale mejor pero veo también que algunos tienen algún problema con alguien me parece que no es amoroso pero puede ser amoroso también puede ser en tu trabajo puede ser en tu vida que estás con alguien que con veo algún tipo de pelea algún tipo de discusión o que no te llevas bien con alguien bueno esa parte espiritual te va a permitir vas a ver que la gente va a estar cambiando la gente cambia cuando estamos en un desarrollo personal espiritual es como que la gente cambia se pone en contacto con tu energía y automáticamente comienzan a cambiar así de simple es hermoso por eso es tan importante meditar estar bien ser feliz y por supuesto hacer esas oraciones verte completamente en amor envuelta o envuelta en amor eso es que emanas amor de adentro hacia afuera y vas a ver como la gente cambia la gente cambia se ponen contentos con tu aura y automáticamente cambia la gente es un consejo también imagínate con mucho amor de adentro hacia afuera que fluye el amor atrae ese amor así de simple no sé por qué pero siento envidia también acá y esto puede ser inclusive en la parte amorosa aunque no lo sepas puede ser en la parte amorosa lo que sí siento si estás preguntando por alguien que esta persona está en un camino incierto un camino incierto y de alguna manera puede ser escucha hay una victoria que te dije o sea todo termina bien hay victoria pero siento que este camino incierto que está haciendo lo tiene que recorrer es decir tiene como que gastar los últimos cartuchos por decirlo de esa manera ¿no? porque tiene que ver con su karma con su karma está terminando con su karma y de pronto este camino no es fácil para esta persona no es fácil no importa que lo veas feliz o la veas feliz no es fácil está en un camino incierto muy incierto puede ser que para ti sea alguien incierto pero siento que este camino incierto lo tiene que hacer y siento que de alguna manera va a recobrar las fuerzas contigo también así que bueno muchas cosas locas que ha hecho he hecho muchas cosas locas a ver obviamente va a tener la fuerza de hacer las cosas que no hizo contigo o que quedaron inconclusas contigo así que esto es para todos ustedes porque si tú estás por ejemplo en una relación o conociendo a alguien o vas a conocer a alguien al principio puede ser que no sea fácil pero no te preocupes porque es parte parte también de la prueba que tiene que pasar es decir el amor a veces no es fácil cuanto más importante es el amor a veces más difícil parece pero bueno yo siento que el resultado final va a ser muy pero muy bueno va a ser muy pero muy bueno a ver perdón para mí también es como que tienes que dejar de pensar ciertas cosas ¿no? puede ser también con respecto al trabajo hay cosas como que tenemos que dejar fluir la cosa la energía yo veo también que hay una noticia del trabajo que te va a llegar noticia o algo importante algo se está apurando escucha se está apurando el destino te está apurando algo que tiene que ver con tu trabajo que es algo que vas a ver los frutos de las cosas que has hecho vas a ver los frutos de todo lo que has hecho en tu vida en esta vida y otras vidas puede ser para mí la parte de trabajo ¿no? en la parte de negocio trabajo dinero también pero vas a ver el resultado de todo lo que has hecho anteriormente y algunos me dirán bueno pero ¿qué hice? no te preocupes Dios sabe perfectamente lo que has hecho así que no te preocupes puede haber algún tipo de preocupación económica también o que está pensando en algo que también tienes que comprar algo que tienes que adquirir que es importante para ti o para tu familia no te preocupes algo se está apurando y el destino te lo va a entregar así que no te preocupes te dije al principio si algo se tarda cualquier tema puede ser económico amoroso es por tu bien es por tu bien así que ten en cuenta eso bueno vamos a continuar vamos continuando a ver bueno la suerte está contigo está contigo acá estamos rompiendo con muchos protocolos estamos rompiendo con la mala suerte y también siento que muy pronto vas a romper con algo que estaba muy estancado en tu vida alguien te está comparando no sé alguien te compara hay una comparación que está haciendo inconscientemente puede ser en nivel amoroso alguien que está haciendo algún tipo de comparación amorosa pero no te suelta alguien acá no te suelta pero sí siento que alguien tal vez pensaba que podía no sé entrar y salir de tu vida por ejemplo en algunos casos bueno toda su vida también es estancada si tu vida amorosa está estancada está preguntando por alguien también su vida está muy estancada no te creas que no por eso digo que está como comparando está haciendo algunas cosas sin darse cuenta el inconsciente lo está traicionando porque cada vez piensa más en ti con muchas cosas con muchas comparaciones y algo así para algunos no por supuesto pero si estás solo o solo por supuesto también siento que te va a asombrar algo algo va a pasar que te va a asombrar mucho y también puede ser que haya algún signo de aire por ejemplo algún géminis algún libra algún acuario pero más allá del signo siento que tú tienes una gran conexión con alguien y esa conexión a pesar de los problemas no se va a romper no se va a romper pero para todos ustedes yo siento que hay alguien que está en una decisión importante en su camino amoroso pero con mucha más madurez y también con otra perspectiva contigo con otra perspectiva quiere avanzar quiere avanzar quiere avanzar pero no sé es como que no lo dejan algo así para mí hay alguien que cayó en una trampa para algunos de ustedes cayó en una trampa pero parece que está estancado no te preocupes tu energía de amor por supuesto está llegando a los rincones del universo por supuesto tú eres amor concentrado tanto amor hay concentrado en ti que formas un cuerpo somos amor concentrado bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos vamos a ver